Una alegría tener a nuestro pueblo en este día que es sin ninguna duda una jornada histórica para nuestra comunidad en la que contamos con su presencia para la inauguración de tan importante obra cuyos trabajos realizados se integran en el programa de gasoductos troncales beneficiaria solamente a nuestros vecinos sino también hace realidad el gas a las localidades vecinas. Es una alegría que hoy Tosquita llegue el gas natural. Mucho se ha soñado y trabajado. Esto significa que nuestra gente va a tener mayor calidad de vida y mayores posibilidades de progreso de cada trabajo y bienestar para cada hogar, para cada niño, cada abuelo. Por eso nuestro profundo agradecimiento al gobierno de la provincia por esta importante obra de infraestructura. Resulta oportuno el agradecimiento a la familia Mores que desinteresadamente aportó el predio donde se emplaza la planta de rebaje. Gracias al señor Abelardo y Daniel Mores. En el día de hoy tenemos la satisfacción de poder decir aquí hay otra obra concretada para este gobierno pero también ir reafirmando a cada instante nuestro compromiso con nuestro pueblo y sus instituciones y su gente. Debemos decir vamos a seguir en marcha trabajando con esmero con la comisión de que estamos en el camino correcto junto con el señor gobernador junto con cada uno de ustedes porque son el pilar de nuestras acciones. sabemos que la labor continuará que aún hay mucho por hacer y allí vamos a estar para seguir soñando con un toquita grande con inclusión e igualdad para todos. Que el fuego de esta llama inaugural quede en cada uno de nosotros. Muchas gracias.